No sé por qué, alguno de ustedes tiene una Mac que ya no se puede actualizar, que ya está viejita y tiene problemas con Safari Está teniendo un montón de broncas esto y decide por si ya traían otros problemas Pues ahora se está, ser poco el amor y repartirlo en celos dicen por ahí Pero bueno, vamos a hablar de cuatro discos, muy rapidito porque son discos muy buenos, todos Dependiendo que tanto, que tanto, que tan bien recibas los tributos, los regresos, las extensiones de los estilos, etc Pues puede que algunos sean no tan buenos, dependiendo de si a tus gustos Pero bueno, vamos a comenzar con uno que creo que es un, no el más flojito Pero que sí me, sí me agüito un poco que la verdad cuando vi el tracklist Fue una sorpresa enorme porque estaba buscando en Bandcamp sobre música nueva, sobre lanzamientos nuevos Y me encuentro con un tributo a Elliot Smith Básicamente vamos a comenzar y a terminar con esta serie de cuatro comentarios con influencias de nostalgia Y es que Elliot Smith pues fue un músico, un músico atribulado, una mente atribulada Con un fin un poco todavía ahí enigmático Pero que desde luego influenció a muchísimos artistas, no solamente en el low fee Bueno, como cantautores, sino en diversos estilos Y me encuentro con un, pues básicamente un intento screamo de tributo No totalmente screamo, el tributo como tal Sí son muchas bandas así, de punk hardcore Por ahí un poco de dark wave, por ahí un poco de post-punk Y es que el primer track dice Comadre, yo guau, es una de mis bandas favoritas Habrán justamente de punk hardcore Y no sé, obviamente ellos ya se separaron hace años Y pese a que han estado un poco activos de repente regresando a sus redes Para promocionar un disco Para incitarnos a escuchar otras bandas Y a bandas de amigas La verdad es que pues por un momento pensé que iban a regresar Pero bueno, no Y de todas formas, bueno, Ángeles Ángeles que es una canción muy famosa de Elliot Smith Pues ya la habían grabado de hecho desde por el 2004-2005 Después hacen una versión en SoundCloud Y bueno, justamente es la que utilizan Entonces, no son canciones completamente nuevas Este tributo a Elliot Smith Pero pues es un compilado que no había salido así de forma oficial Este compilado es de No Funeral No Funeral Records Que es una disquera de Canadá Que justamente intenta ayudar a algunas poblaciones De nativos canadienses, nativos americanos En ciertas partes justamente de Canadá Con las ganancias de este disco Y pues junta a varias bandas Entonces, son bandas de punk En general, haciendo covers a Elliot Smith Pero decía, pues no es por fortuna Todo hacer covers aquí de la nostalgia Que desde luego los tracks de Elliot Smith Si sonaban un poquito muy desoladores en ocasiones Y convertirlos, decía, a la ira del punk De repente tienen algunos matices Lo cual se agradece en un disco así de tributos Que tenga que ser variadito Botfly, por ejemplo, con Cupid's Trick Que es uno de esos tracks de Elliot Smith Más representativos Pues le meten ahí una especie de post-punk Seth Gunner, Von Farewell Parece una balada a lo Wizard Hay tracks desde luego que se sienten un poco No flojos, pero que Pues no se siente ahí la Híjole, no sé Por ejemplo, el track número 11 Conductor, Between the Bars Ese es un track que originalmente me gusta muchísimo Pero aquí es una mezcla extraña Que Conductor no siempre hace Pero no sé por qué aquí le meten Como una mezcla entre electrónica De repente empieza a sonar medio Doom Como a los Sopor Eternus Y la No sé, de repente el disco se pone un poco extraño Pero es creo que también Porque pues hay 13 bandas invitadas Y por lo tanto, pues decía Suena de repente A muchos estilos La verdad es que con Comadre El track Ángeles es básicamente así tal cual Digo, no se juntaron para reinterpretarlo Para regrabarlo Lo pegaron tal cual De hace más de una década Y por lo tanto Imagino que también varios de estos grupos Pues lo han hecho así Entonces es más Escuchar un tributo de nuevo Que nunca está de más Sobre todo a Elliot Smith Pero pues eso Es un disco Recomendación Este es nuevo completamente E igual Si quieren comprarlo Para dependiendo de donde estén Quieren apoyar A algunas comunidades en Canadá Pues desde luego La página de Bandcamp Es no Funeral Records Y ahí pueden hacerlo precisamente El siguiente es mi favorito Casi siempre cuando hablo De varios discos de juego Lo mejor al final En este caso Los otros dos son muy buenos Los que siguen Pero este es mi favorito De estos cuatro Es Punitive Damage Una banda que De la que recién Reaccionamos Descubrimos De hecho Pues básicamente Descubrí dentro De la misma reacción Que es una chica La líder Este Este Villarcova Que grita muy bien Que es una banda De punk hardcore Que dijimos Este Toca el bajo En Regional Regional Justice Center Y bueno Punitive Damage Es su banda Creo que también toca el bajo Pero además ella Es la voz principal This is the Blackout Decíamos Es el disco que venía Que pues es obviamente El debut Y sin embargo Es un disco muy cortito Este si es punk Aquí directo Y pese a ser directo También tiene varios momentos En los que te muestra No solamente cambios Entre los estilos De los tracks Entre uso de recursos De repente partes En donde el bajo Toma una importancia necesaria Desde luego Por Steve Yarkova Pero también tracks Donde se siente la batería Tan insana Como en el track Número 7 Resistance Within a Breath Resistencia Dentro de un respiro Dentro de un suspiro Que literalmente Te incita Al Mosh Pit En donde andes Literalmente De verdad Hay tracks Decía que están Titulados en español Como el track Número 11 Que me tienes miedo Ahora Me he ido ahora Si lo ves en Bandcamp Pues tiene ahí Unas pequeñas Unos pequeños Errores ortográficos Pero creo que es justamente Por este Cantar en otro idioma De hecho Es un track En español Completamente Es el único track En español Completamente Pero bueno Es un disco Muy divertido Muy cortito No dura ni 20 minutos Los 13 tracks Completos Pero a pesar de esto A pesar de lo directo Decía no suena Desordenado No suena improvisado Para nada Los recursos Decía El cambio De repente Entre tracks Son geniales El track Número 10 Bottom Feeder De repente Mete una especie De frenesí De teclados A lo rock and roll Pero también Es un minuto 16 Entonces no te da tiempo A meterte demasiado En los tracks Porque luego Luego te va a cambiar El compás Es un track Es un disco Perdón Muy divertido Decía Muy genial Muy fúrico También Muy visceral Y en cuanto En cuanto a las letras Pues también Se entiende Lo visceral También se entiende Lo punk Porque básicamente Canta en contra De una persona No una persona En específico Sino una Un depositario De la ira Y creo que se puede Entender La letra Respecto O bueno Por lo menos Los tracks Respecto a dos Direcciones En el sentido Más personal Creo que Steph Yarkova Le canta A alguien Que le lastimó O a quienes Le han lastimado Y en el sentido Más social Le canta A los privilegiados A todas las personas No solamente A la política Sino a todas las personas Que desaprovechan Las oportunidades O los dones En un mundo Que a los De más abajo Les exige Pues estar Explotándolos Pero que muchas veces No basta Para surgir Es un disco Decía Muy pensado Muy bueno Es el debut De esta banda De Punitive Damage De Steph Yarkova Que decía No es su primera banda Ya está Regional Justice Center También si la quieren Aunque suenan muy distinto También eso creo que Cabe notarlo Difícilmente podría Decir un track favorito El track número 3 Desde luego Es el que reaccionamos Y el que estuve Escuchando más tiempo Draw Lines Pero la verdad Es que todo el disco Es muy muy bueno Esa es la segunda Recomendación Diagonal comentario Pues la verdad Es que decía Es mi favorito De los que vamos a comentar El siguiente También es muy bueno Aunque sobre todo Es para aquellos Que gusten del folk De la americana De el apocaliptic folk Como le llaman Al estilo De este impulsor De Lofi Que es Bill Callahan Que está lanzando Reality Que lo pongo así Tal cual escrito Aunque está estilizado Al revés Como lo pueden ver En la portada del disco Este básicamente Es su disco número 20 Contando bueno Las partes O los discos Que lanza bajo Este pseudónimo De Smog Como Bill Callahan Tal cual Viene a ser como Su disco número 8 Y bueno Si quieren un poco Del bagaje de esos discos De la parte un poco Más rock Más experimental Que de hecho Muestra finalmente O por último En Have Fun With God Tengo por ahí Una reseña muy rápida Cuando reseñamos Justamente Gold Record Del 2020 Un disco que arma En una semana Pese a que pues Ya está Está compreso Y está compuesto Por varios tracks No lanzados De su carrera Este básicamente Pues es un Es un disco Hecho desde el principio Desde cero Que suena mucho A Gold Record Que suena mucho A estas influencias Que muchos le dicen ¿No? De a lo Leonard Cohen Y es un disco Muy personal Muy bonito A mí me gusta mucho El folk Y sobre todo En la voz De este barítono Pues se siente Muy íntimo Aunque No sé Sobre todo Gold Record Quizás por ser Colecciones de varias partes De su pasado La sentía como Como con muchas direcciones No disperso Pero sí Como que abarcaba Muchos temas En este caso Reality Pese a que lo canta A la gente Que está saliendo De la pandemia Si se siente Un poco demasiado Personal Demasiado anecdotario Porque pues Te va a cantar Del campo Te va a cantar De sus caballos De los lugares Que ha visitado De su rancho Bueno De sus tierras De los escarabajos Que llega a ver Justamente en sus tierras Y de a poco Bueno Se va poniendo Un poco más Se va Se va esparciendo Digamos A sus sentimientos Al mundo De a poco Se va volviendo Un poco más romántico Tracks como Lily Que es una especie De Requiem También un poco Folk Son geniales En fin La verdad es que Bill Callahan Es muy bueno En lo que hace Y sí va a pasar A la historia Creo como uno Si no como el impulsor Pudiera ser Este sí Como una de estas leyendas Que muchos comparan Decía a Leonard Cohen A Bob Dylan Y decíamos justamente En este comentario De Gold Record Que parecía estar Perfilando su carrera Un poco Hacia este Esta especie de folk Un poco narrado Una especie de Prosa americana Y pues creo que Con esta salida Con este disco Sí está enfilándose Un poco hacia allá Pese a que es un artista Pues relativamente nuevo Digo Él comienza su carrera En los noventas Pero parece que ha encontrado Un nicho de oportunidad Justamente en esta carrera Y está creándose Esta leyenda De de nuevo La americana El folk apocalíptico Como muchos le llaman Este sobre todo Para los nostálgicos Reality De Bill Callahan Y finalmente También un disco Que suena medio nostálgico Que suena Un poco más ordenado Que sus previos El quinto disco De estudio De The 1975 Being funny In a foreign language Ser gracioso O siendo gracioso En un lenguaje extranjero Su quinto disco Y decía un poco más El que no está Tan experimental Desde luego Por lo menos No como el Brief Inquiry O como Notes on Aconditional Form También exploramos Un poquito Su bagaje musical Justamente en esa Esa reseña De Notes on Aconditional Form También está en el canal Y bueno En este caso Pues es un disco muy Con una dirección Bastante nostálgica Dejan de lado Todas las influencias Un poquito De si experimentales Un poquito del rock Desde luego Van a tener Si o si Ciertos recursos Que han alimentado Su carrera De Matt Hill Y de todo De The 75 Como el funk Como el disco Desde luego Como un indie Un indie casi orquestal Porque es un disco Que suena a eso Suena muy Sinfónico En los arreglos Ciertamente Pero suena como Un indie orquestal Decía como A lo Beirut Es un disco Además muy cortito Es la mitad Básicamente De Notes on Aconditional Form Que era de 22 tracks Este es solamente De 11 tracks 43 minutos Apenas menos De 3 cuartos de hora Muy Decía muy nostálgico Hay tracks Y bueno Son mis partes favoritas Tampoco es una crítica De hecho es una parte Que me encanta de ellos El track número 7 I Need to Hear El track número 9 Human 2 Son momentos Que disfruté muchísimo Pese a que estaba Como lejos De estos dos primeros Discos Un poco punk Pues estaba Ya inmerso En una En una escucha De varios discos Y varios tracks Muy nostálgicos Y pues me hundió Un poco más Pero no te tiran Es una nostalgia Muy tibia Son canciones románticas Desde luego Decía Tienen ciertos toques Medio funk Medio disco Que te elevan un poco También el compás Y el ritmo Personal Y bueno A mi me gustó bastante Personalmente Digo Si está la parte Que esperaba Que se pusieran Un poquito más experimentales En Notes on Aconditional Form Digo Si era un poco Aventurado Porque además A mucha gente No le gustó También por la extensión Misma del disco También porque de repente Te ponían retazos De toda su historia En cuanto a referencias Musicales Y pues este decía Es un poquito más dirigido Hacia las baladas Sobre todo En esa parte Pues si le extraño un poco Pero bueno De nuevo No es un mal disco Y desde luego De 1975 Sabe Sabe meter Esos estilos Esos estilos Que les han influenciado De nuevo No solamente Entre track Y track Es decir Que vaya cambiando De estilo Cada cambio De canción Sino de manera Muy sutil Se sigue notando Se sigue notando El crecimiento Aunque de nuevo Es un disco Decía un poquito Muy Conciso En el buen sentido Poco ambicioso Creo también Un poco En el mayor sentido Pero además Bueno obviamente Con toda la Con todo Con todo el montón De discos Que están saliendo Muy cercanos Al rock and roll Apenas Una semana Básicamente De que salga El nuevo disco De Arctic Monkeys Pues creo que Esto no está Sino preparando El terreno Para un cierre Del 2022 Muy a lo rock and roll Pero un rock and roll Un poquito más así Íntimo Calientito Como para Irnos sacando De a poco De este letargo De pues Estos años Tan difíciles Esto ha sido todo De momento Ojalá les haya gustado Alguno De nuevo Mi favorito Pues es el debut De Punitive Damage Está el tributo A Elliot Smith Que también es música Desde luego muy nostálgica Pero pues ahora Traída de nuevo A la vida Por bandas De hardcore Hardcore punk Screamo un poquito Desde luego Emo Este el nuevo disco De Bill Callahan Que también está Un poquito más nostálgico Y todavía para cerrar En una nostalgia Ornamental Casi orquestal Pues el quinto disco De The 1975 Being Funny In A Foreign Language Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!